¿Qué tal? Saludos a todos los seguidores, venida del volcán Popocatépetl, aquí desde Atlixco, Puebla, después de la pluma de ceniza, se dispersa hacia lo que es Morelos, desde las 5 de la mañana está con esa pluma de ceniza, vean. Yo creo que abarca ya más de 40 kilómetros de distancia la fumarola, se ve impresionante Don Goyo, aquí en Atlixco, Puebla, en el Deportivo Norte, venimos a caminar un ratito, El volcán bastante activo, y en las últimas 24 horas más de mil minutos de tremor, así que bastante activo, estén atentos con la dispersión de ceniza hacia lo que es Morelos, Recuerden, si les gustan los videos que les traemos, recuerden compartir, dejar su like, su comentario, ahí les vamos a estar subiendo más información de la actividad del volcán, Ven, esta ciba también se ve hermosa, tiene un poco de nieve todavía ahí en la parte, Tengan un excelente día, saludos.